La inteligencia emocional va muchísimo más allá, muchísimo más arriba de tu coeficiente intelectual. Mi nombre es Nora Beltrán, pedidía en comportamiento humano y bueno, quiero compartirte una de las competencias importantes a desarrollar en esta era de la inteligencia artificial y de la automatización, es decir, en la era de la cuarta revolución industrial. Mucho se ha hablado acerca del IQ, de la inteligencia por la que normalmente nos medían, donde si eras inteligente en matemática, en lenguaje, pues eras muy inteligente. Sin embargo, hace muchos años se ha venido estudiando, aprendiendo acerca de algo que nos mueve por dentro, que no tiene que ver con, digamos, inteligencias que pertenecen a la red analítica del cerebro, sino inteligencias que pertenecen a esa red social, a esa red más blanda, digamos, del cerebro. Y es lo que tiene que ver con esa capacidad que nosotros tenemos de reconocer, de comprender y de darnos cuenta y gestionar nuestras propias emociones. Igualmente tiene que ver con esa habilidad de reconocer, de comprender y de influir en las otras personas. Muchos industriales, muchos millonarios nos continúan hablando de lo importante de la inteligencia emocional, como por ejemplo, Jack Ma, el presidente, el fundador de Alibaba, dice así con toda claridad, mire, el 80% del éxito en los negocios tiene que ver con la inteligencia emocional. Y diríamos que no solamente en un 80%, sino tal vez más. Entonces la mayoría de nosotros damos mucho valor a todo este tema de esta gestión de emociones. Y bueno, pues les queremos invitar a ver cuatro fases de la gestión de la inteligencia emocional. Primera, percepción emocional. Se trata de percibir, valorar y expresar nuestras emociones y las de los demás. Segunda fase. Facilitación emocional. Esta es una fase donde tú piensas cuál emoción o cuál actitud vas a tomar como respuesta ante algo que está sucediendo en ese momento. Número tres tiene que ver con la comprensión emocional. Y en esta comprensión emocional anticipas a la emoción de la otra persona que está al frente y encuentras una manera de cómo reaccionarías ante esta postura. Es decir, como que hagas una empatía para ver cómo puedes lograr que emocionalmente las cosas allí se solucionen y se den de la mejor manera pues para las partes. Cuatro. Regulación emocional. Una persona que está con una inteligencia emocional bien manejada, bien gestionada, sencillamente le pone un termostato a su emoción. Y es tanto que a veces tú dices, no, aquí me tengo que enojar, poner tal emoción a funcionar porque realmente es lo que requiero. Y también tú te mides, o sea, no te vas a dejar pasar hasta el otro extremo en un momento de ira o en un momento de rabia. O sea, tú te das cuenta y eres capaz de frenar a tiempo cada una. Es decir, un termostato emocional. Les vamos a contar cómo actúa una persona emocionalmente fuerte, es decir, una persona que tiene un alto nivel de inteligencia emocional. En primera instancia, ellos prefieren salir de su zona de confort. En ese proceso de autoconocimiento siempre quieren ir más al fondo para ver en qué más pueden seguir mejorando. Dicen, yo afronto el miedo. Si tengo miedo a hablar en público, entonces encuentro la manera de afrontar este miedo. O si tengo miedo a cantar o hablar en otro idioma, sencillamente me lanzo porque sé que así es que voy a lograr sobreponerlo y sobrepasarlo. Creen en sí mismos, tienen una fuerza impresionante. Mejor dicho, tienen la autoestima súper elevada. Evitan pedir atención, es decir, atiéndeme, mírame, qué sé yo. No, ellas saben, están seguras de lo que ellas son y ellas no actúan como idiotas. Es decir, siempre son absolutamente respetuosos del otro y aunque haya momentos en que pudiera uno no ser nada amable, sencillamente maneja la cortesía. Una persona emocionalmente fuerte evita guardar rencor ya que sabe lo tremendamente doloroso que puede ser para su cuerpo, para su química, para su espíritu. Evita andar con personas tóxicas. Esas personas negativas que se quedan todo el día. Ay, pobre yo, es que nadie me quiere, es que nadie me hable. No, no, no hay tiempo para eso. Jamás se sienten con derecho de juzgar a otras personas o de decirles a las otras personas o de instigar a las otras personas o inclusive de darles consejos a las otras personas y menos si no se los han pedido. Sus mentes están abiertas siempre, cual para caídas, abiertas para lo que viene, para los nuevos conocimientos, para los nuevos aprendizajes, para las nuevas circunstancias y tienen una habilidad especial para gestionar todo este tipo de cosas. Y hay algo supremamente importante. Una persona emocionalmente fuerte expresa su alegría y aún más expresa sus emociones. Y las emociones negativas son tres minutos de lo máximo que lo tienen. Se alegran de los triunfos de los demás y saben perfectamente que esos triunfos y éxitos de otras personas son merecimientos que cada cual tiene, son la suerte, como dicen, la oportunidad, el trabajo duro que cada cual ha hecho y ellos se merecen todo esto. Y si han tenido situaciones en el pasado, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez, jamás se la pasan devolviéndose. Evitan esos looks ahí que le siguen dando vueltas y sobre todo los looks negativos. Finalmente son más felices, sonríen, están pendientes, están atentos, que hay que mejorar, a dónde hay que ir, qué hay que hacer, dónde hay que accionar, dónde hay que soñar, cómo hay que ayudar a los demás, cómo hay que estar cada día siendo un autogenerador de sus propias posibilidades. Así que espero que ustedes inmediatamente reafirmen esa inteligencia emocional que tienen y si no, se pongan pilas a trabajar en ella de manera inmediata. Gracias.